Hola amigos y amigas del Skiw Play, nos encontramos con Pablo Sosa, el asador catamarqueño que viaja el día domingo para Buenos Aires porque tiene el Campeonato Federal del Asado. ¿Cómo andás? Todo bien, ustedes todo tranquilo, la verdad que muy emocionado, muy ansioso de toda esta propuesta, de las puertas que se pueden llegar a abrir de todo esto y obviamente buscando este Campeonato Federal del Asado que se genera por cuarta etapa y bueno, ser el representante de Catamarca y llevar todo el empuje, la fuerza y la magia que tiene Catamarca por sobre todo. ¿Es la primera vez que viajas para mostrar tus habilidades en el asado? Sí, es la primera vez que estoy viajando, completamente ansioso vuelvo a decirlo, las ansias, los nervios que acompañan a todo esto y obviamente con todas las intenciones de traerme este trofeo a Catamarca, de directamente dejar en lo más alto a toda nuestra cultura, a todo lo que entorna a Catamarca principalmente. Eso te iba a preguntar, ¿qué se siente ser el único catamarqueño que va a representar a la provincia? La verdad que es un honor tremendo, tremendo por lo que significa para mí el hecho de cocinar, de amar lo que hago, de prender el fuego, de cocinar, de agasajar principalmente, de disfrutar cada uno de los momentos en el cual estoy cocinando, ya sea para un asado, para 10 personas, 15 personas, como para la cantidad que sea. Así que la verdad que significa y tiene mucho valor simbólico para mí. ¿Y cuándo viajas? Estoy viajando este sábado a las 10 y media de la mañana, la competencia se hace el día domingo 14, desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, es todo un tirón, es toda una gran experiencia la verdad. Qué bueno, qué lindo, ¿no? Bastante nervios, ansias. ¿Y cómo te imaginás encontrarte cuando llegues allá con distintos asadores? Y también vamos a tener en cuenta el jurado, ¿no? Que es un jurado que te va a estar poniendo, va a estar mirando a ver qué es lo bueno y qué es lo malo que tiene este gran asador catamarqueño. Claro, también ahí va a cumplir un rol muy importante el hecho de conocer las diferentes culturas, las diferentes formas de cocinar de ellos, aprender de ellos, aprender de toda esta experiencia. Y bueno, el tema de los jueces, lo que busco es marcar una diferencia, que no sea un asado común, que sea algo completamente fuera de serie, una experiencia gastronómica cultural, como siempre lo dije. Bueno, ahora vamos a partir un poco, ¿no? En base a lo que es el tema actualidad. Contanos un poco de vos, ¿hace cuánto haces asado? Y la primera vez que hice asado fue justamente en esta misma parrilla, tenía 15 años la primera vez que hice. Y a partir de ahí nunca paré, empecé hace un margen de casi ya 4 años con un servicio de catering que se llama Asado Club, que es todo lo que se hacía desde mi infancia. Yo vengo desde la localidad del Rodeo y en mi infancia el tema del campo, trabajar con la leña, trabajar con el fuego y cocinar para todos ellos, es una cosa completamente de locos. Bueno, esta es la casa de tus abuelos, donde hiciste tu primer asado. ¿Cómo recordás ese primer asado? Y la verdad que ese primer asado, calculo que con la misma ansiedad, con los mismos nerviosismos, de que todo salga de primer nivel. Fue el primer asado que hice para mis abuelos, son uno de los precursores, también mi viejo, otro gran asador que le pedía los tips, cómo hacerlo, cuánto fuego poner, cuánta sal. Y eso obviamente, ya uno le va poniendo su impronta y para que sea de locos. ¿Qué es lo mejor de cada asado? Lo mejor de cada asado, el simple hecho de prender el fuego. A partir de ahí ya empieza toda esa procesión, todo ese agasajo para todos, ya sea para mi familia, para cualquier tipo de comensal. El simple hecho de prender el fuego cumple una función muy importante en todo esto, que es la base de todo esto. Hay distintos métodos para encender el fuego. En específico, ¿cuál es el tuyo? En específico, yo trabajo siempre con leña, con quebracho, me gusta por el simple hecho del ahumado que le genera a la carne. Y es principalmente armar como una casita, como un hornito, donde el fuego va adentro y obviamente se empieza a esparcir a toda la leña y hasta que no está al rojo vivo, transparente, ahí le falta un poquitito, pero cuando está al rojo vivo, bien transparente la brasa, ahí sí. Ahí es cuando la magia empieza a tomar el color, se empiezan a calentar los fierros y la magia surge en ese momento. Bueno, y ahora en el campeonato, ¿cómo se viene? A ver, ¿tenés pensado, en base a la cocción, cómo es la cocción ideal? ¿Tenés pensado cómo va a ser la cocción que vas a presentar? Sí, voy a un término medio, un término jugoso, ¿sí? No a muchos les gusta, pero voy a ese punto. Si bien en los asados, por ejemplo, de mi familia he tenido que tener el cocinar bien cocinado, para mi vieja, por ejemplo, para mis hermanas, un poco más que jugoso, y también el punto jugoso, el punto medio, para mí, por lo general, que es el punto que más me gusta. Bueno, si te parece, acá a tu derecha estamos viendo una bolsa, mostranos qué es lo que tiene, que hoy Pablo nos va a mostrar cómo es el asado ideal, ¿no? Cómo es la parrilla perfecta para compartir, ya sea con la familia, con amigos, dé una consulta. Por lo general, ¿sos vos el encargado de hacer los asados con amigos o las familias? Y la mayoría de las veces, sí, sí, soy. Calculá que esto también me lleva a practicar, y aparte que amo lo que hago, lo disfruto de una manera completamente diferente, ya se van a dar cuenta ustedes, a medida que vamos haciendo todo el proceso, ¿sí? Ahora voy a alargar con un vacío, vamos a tener una tapita de nalga, van a probar algo completamente fuera de serio. Vamos con unas costillitas también. Bueno, ¿querés recordarnos cómo te pueden encontrar, redes sociales, así pueden ver, seguir también cómo te estás yendo en Buenos Aires? Sí, tengo un Instagram que se llama Asado Club, o por Facebook, Catherine Criollo Asado Club. Así que, un me gusta y pónganle toda la onda que vamos a salir primero. Vamos a ganar ese campeonato. Ahí está, ahí está. Así que, ¿se sabe en qué fecha regresás? ¿Día lunes regresás? El día lunes 15 estoy tomando el regreso, por la mañana ya, y voy a volver con muy buenas noticias. Así es. Desde que arranqué estoy con la idea de que voy a ganarlo, voy a dejar a Catamarca en lo más alto. Nos vamos a poder deleitar con ese premio que se va a volver a Catamarca. Qué lindo, qué lindo escuchar esas palabras, y así va a ser. Imaginamos que el día lunes ya te vamos a traer acá, te vamos a tener acá, ¿no? Con el trofeo. Exactamente. Me van a tener acá con el trofeo ya muchísimo más relajado de lo que puedo llegar a estar ahora. Y feliz, completamente feliz. Podríamos hacer alguna promesa, ¿no? ¿Te parece? Sí, la voy a hacer, la voy a hacer, de verdad, la voy a hacer. Por ahí el hecho de salir, te lo digo así, salir corriendo desde la catedral hasta la gruta sin parar, así que me la banco, me la banco porque estoy seguro que la voy a ganar. Qué lindo, qué lindo. Esa seguridad transmite, yo creo, en las vibras y las vibras cuando vos las atraés van a suceder. Exactamente. Pienso constantemente en todo eso, me focalizo en que es el lugar en el cual quiero estar, es el momento que quiero vivir y lo voy a disfrutar desde principio a fin, desde que tome el primer vuelo a Buenos Aires hasta volver con el premio. Lo voy a disfrutar de una forma que no te podés explicar. Qué lindo. Bueno, mientras acá seguimos sacando, desarmando las bolsas, que nos cuente un poco qué es lo que estamos viendo arriba de la tabla. Arriba de la tabla tenemos un lomo en tira, tenemos una tapita de nalga, unas costillitas y tenemos un pedacito de vacío, un chorizo criollo y unas morcillitas, que van a salir al principio como un canapé riquísimo. Y las costillas, te digo que todo va a salir con un sabor completamente único. Todo tiene su tiempo, ¿no? ¿Lo pones todo junto o todo por separado? Depende mucho el tema del tamaño. Por ejemplo, el lomo en tira iría en un segundo plano. Por ahí lo que es más grueso, las costillas, lo que lleva un poco más de cocción, es eso. Ahora la impronta también es la que me dan los jueces de allá, que en margen de una hora tengo que terminar la preparación con el emplatado también. Y el tema sal, a ver, vamos a ver cómo le tirás sal. El tema sal por ahí es un poco más a gusto, ¿sí? Por ahí trato de cubrir todo lo que es la parte de la carne, ¿sí? Con la sal, para que no falte ningún espacio. Y obviamente quede todo completamente sabroso. Como me enseñó mi viejo, más que nada, ¿sí? Así que aprovecho todos esos datos. Todo lo que sume viene completamente genial. Ahí estamos. Bueno, vemos que tenemos muchas personas que se conectaron a la transmisión en vivo. Les queremos mandar saludos a cada uno que está. Que, para quien no sabe, estamos con Pablo Sosa, que es quien va a representar a la provincia de Catamarca el día domingo en el Campeonato Federal del Asado. Mientras lo vemos que está poniéndole sal a lo que serían la carne, ¿cómo se les dice? Los cortes de carne. Los cortes de carne. Los diferentes tipos de cortes de carne. Que, bueno, obviamente, ahora traigo unas costillitas que va a ser la primera tanda de toda esta selección para poder practicar con ustedes también y que puedan deleitarse con todo lo que lleva Asado Club. Qué bueno, qué bueno. Bueno, detrás de cámara nos dijiste que tenés tu botiquín de especias para llevar. Sí, tengo un botiquín de especias que es todo completamente de acá de Catamarca, que es la magia que nos va a traer el trofeo directamente. La mayoría de los condimentos que tengo son de Santa María, tanto ajo en polvo, pimienta, cúrcuma y, bueno, algún secreto también que está dentro y guardado de esos frascos llenos de magia. Ahora no lo puedo presentar, pero están reposando y también los aceites que tenemos acá. Voy a llevar un parte también de vinos de acá de Catamarca para poder deleitar, para que sepan todo lo que nuestra cultura nos ofrece, todo lo que somos. Tenemos las mejores uvas de todo el mundo, diría yo, que las tenemos en Tinogasta, tenemos en Fiambalá, el tema de los olivares. Y, bueno, los condimentos que son los que me llevan a generar toda esta magia, toda esta pasión, todo este amor por la parrilla, por la cocina directamente. Qué bueno, qué bueno. Bueno, seguimos viendo cómo le está tirando sal a los cortes de carne. Le faltan mucho a las brasas, ¿cómo las ves? No, ya están, ¿eh? Ya en cualquier momento ya estoy terminando de salar por ahí, siempre trato de salar un poquitito antes para que, no sé, desde mi idea la misma sal la vaya precocinando, la vaya sellando a la carne para que conserve todos sus jugos. Por ahí tenés diferentes versiones con respecto. Hay gente que le pone la sal una vez que recién la da vuelta a la carne, otros que la asalan mientras apenas está la carne. Yo prefiero directamente hacerlo antes de poner la carne en los fierros. Si le tuvieras que dar un consejo a alguien que todavía no hizo un asado y lo quiera hacer, ¿qué consejo le darías? Que se anime y que lo disfrute. Que se anime y que lo disfrute, que no es nada del otro mundo, ¿sí? Es algo que lo tenés que tomar como un agasajo al otro. Es entregarle amor, entregarle pasión. Yo creo que esa es la base fundamental de toda cocina, es el amor y la pasión que le entregamos a ese agasajo, a ese, a brindarle una parte de lo que uno es, ¿sí? Por ahí los regalos que siempre hago a la mayoría, ya sea de mis amigos, de mi familia o en los mismos servicios, es entregarle parte de lo que yo soy y verlos felices. Una vez que terminan de comer, ver esas caras felices, es el mejor agasajo que puedo llegar a tener. Así que imaginate cómo estoy para poder deleitarlos allá en Buenos Aires, que van a probar, como les digo, algo fuera de serie, asado club para todo el mundo. Qué lindo, qué lindo. Vamos viendo los cortes de carne, cómo reciben sal. Veo que, por lo general se usa, ¿sal fina o sal gruesa? Te vemos usando sal fina. Ahora estoy usando sal fina. Por ahí podés usar sal entre fina, que es principalmente dependiendo del tamaño del corte. Por ahí un corte de vacío muchísimo más grande. El tema de la sal entre fina, la sal parrillera, influye mucho también el hecho de la sal. Por ahí como son cortes ahora medianamente chicos, lo que es la sal fina sirve muchísimo más para cubrirla toda la carne y que no quede ningún espacio sin el sabor, sin esa sazón directamente. Ahí está. Perfecto. Ese es principalmente el color que busco en las brasas, así que quede completamente transparente. Es ahí donde la leña tiene el punto justo para tirar todo el calor para la carne, para la primera tanda de sellado de la carne y que vaya conservando todo el tema de todos sus jugos. Vamos para acá. A ver, nos vamos a acompañar. Ahí ya vamos viendo cómo pone las brasas en la parrilla. Un poquito más. ¿Cómo lo haces? ¿A fuego lento? ¿O lo usos de apurarlo? No, siempre que todo lleve su tiempo. A fuego lento, que obviamente vaya tirando el calor de la parrilla, vaya siendo completamente uniforme. Yo calculo que el hecho de ponerle las brasas lo manejo como si fueran las hornallas de la cocina, lo voy regulando dependiendo el tamaño y el grosor de la carne directamente. Una de las preguntas que muchos deben hacer es cómo calcular la porción justa de brasa, porque a veces haces y te quedas corto de brasa, ¿o no? Decime si no te habrá pasado alguna vez. Sí, me ha pasado. En mis inicios me ha pasado que me he quedado sin brasas y ahí automáticamente hay que recurrir al carbón, que es lo que más rápido se prende y por ahí un poco más se conserva. Pero está estipulado que, por ejemplo, por cada kilo de carne son casi prácticamente entre, te diría, casi 4-3 kilos de leña por cada kilo. Quizá a veces, dependiendo por ahí, si cocinas en una parrilla podés utilizar un poquitito más. En un chulengo como el que vamos a probar ahora se conserva muchísimo más el calor, así que gastamos un poquitito menos de brasas. Pablo, ¿te parece si cortamos la transmisión en vivo y volvemos cuando ya esté casi todo cocinado, te parece? Dale, 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 por favor. No hay ningún problema. Bueno, acá estamos con Pablo Sosa, que es el asador catamarqueño, que va a viajar el día domingo al campeonato federal que se va a realizar en Buenos Aires. Así que quédense atentos que en minutos nada más, ¿cuánto tiempo decís que volvemos? Y vamos a estar en un margen de 30 minutos, 30-35 minutos estamos. Así es, así que en media hora volvemos. Según nuestro asador profesional dice que en media hora volvemos a salir al aire. Así que quédense atentos que en media hora volvemos con más.